Gracias a Dios, con fondos provinciales, hemos finalizado la primera etapa comprometida con la sociedad, como es la ampliación de la red de gas. Hay que recordar que Ramos era el único pueblo que no tenía gas por red. Desde el año 2007 en adelante, comenzamos con la construcción de la planta, nueva, totalmente nueva, y la ampliación de la red. Hace poquito inauguramos un tramo muy importante para nosotros que toma el 50% del pueblo, no es menor, van a recibir y ya están trabajando para hacer las conexiones internas alrededor de 140 familias. Eso con respecto al tema del gas. Y ya para septiembre en adelante, vamos a comenzar con la segunda etapa que es el resto del pueblo, ya para ver si el invierno que viene, a mitad del 2015, ya todo Ramos tiene este precioso servicio y que le ahorra tanto al bolsillo de la gente en esta época. En esta primera etapa hicimos 3.000 metros, y vamos a hacer otros 4.000 metros en la etapa segunda. Y resulta que ahora lo habilitamos hace 15 días y todo el mundo está corriendo para poder llevar gas adentro de sus casas. Hay dos o tres gasistas ya funcionando en el pueblo, con las ofertas, con Copetel, que es el que administra hoy el servicio, y en esta no sé cuántos aún están conectados, pero todavía no son muchos. Este año el plan Calor se va a cumplir como el año pasado, casi seguro. ¿En qué importe tiene esta primera etapa? Muchísimo, no sabés lo que ahorra. Nosotros tenemos un gasto o inversión, como lo quieras tomar, en lo que es calefacción, mensualmente en cada familia, cerca de 2.000, 2.000 y pico de pesos, entre garrafa, leña y otro tipo de calefacción que utiliza normalmente la gente, a pagar después una factura de 60 pesos bimestral, es un ahorro importantísimo que puede ser orientado hacia otros rubros de la familia.